A ingresar la cambusa, llamaroto, correlato, de machín, face to face, gordo revoltoso, subverra. ¡Suscríbete al canal! Preparándose. Partieron. Chis de Bess en la delantera. Segundo, Blue Roman. Tercero por fuera, Correlato. Este va cortando distancia. Masadito, Zuberra, Correlato en primer lugar. Segundo, Zuberra. Tercero, Blue Roman. Cuarto, Face to Face. Quinto, por los palos. Chis de Bess, curva en el 906. Feliz Llegaré. Feliz Llegaré. En el séptimo, Gordo Revoltoso. Octavo, Señor Seremi. Novena, Demachín. Décima, La Cocoroca. Penúltimo, Yamarote. Última, La Cambusa. Están en tierra derecha. A corta distancia, Zuberra. Mantiene la delantera, Correlato. Segundo, Zuberra. Tercero, Blue Roman. Cuarto, Face to Face. A cuatro cuerpos. En los 400, quinto, Señor Seremi. En el sexto, por el centro, queda Chis de Bess. Séptimo, Gordo Revoltoso. Octavo, Feliz Llegaré. Novena, abierta La Cocoroca. Zuberra al primer lugar. Van a enfrentar los últimos 200. Segundo, Correlato. Tercero, Face to Face. A cuatro cuerpos. Cuarto, Señor Seremi. Quinto, Blue Roman. Pasa Chis de Bess al cuarto lugar. Y gana muy fácil, Zuberra. Segundo, se ubicó Face to Face. Tercero, quedó Correlato. Cuarta, Chis de Bess. Quinto, Blue Roman. Sexto, Señor Seremi. Séptimo, La Cocoroca. Octavo, Gordo Revoltoso. Novena, Feliz Llegaré. Décimo, Llocomía. Últimos lugares para La Cambusa. Yamarote y Demachín. Y con el número tres, Señor Mandel. Zuberra, la hija, el hijo de Berrazano. El potro, la sana, defensor de la visita. Zuberra es el ganador. Quinto triunfo en su campaña. Para el Correal de Sebastián Salinas. Nicolás Ramírez. Gana Zuberra, el hijo de Berrazano. En esta, la cuarta competencia. Esperamos el orden oficial. ¡Gracias! 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 Cuarta carrera. Primero, el 13, Sudberra. Segundo, el 12, Face to Face. Tercero, el 8, Correlato. Cuarto, el 2, Cheese de Peste. Quinto, el 7, Blue Romp. Ganada por siete cuerpos, un cuarto. El tercero, un cuerpo. El cuarto, a dos cuerpos, un cuarto. El tiempo, minutos, siete segundos, son sesentésimas. El cuarto, a dos cuerpos. Preparándose. Preparándose. Partieron. Cheese de Peste en la delantera. Segundo, Blue Romp. Tercero, por fuera, Correlato. Este va cortando distancia. Masadito, Sudberra, Correlato. Primer lugar. Segundo, Sudberra. Tercero, Blue Romp. Cuarto, Face to Face. Quinto, por los palos. Cheese de Bécur. En el 906, Feliz Llegaré. En el séptimo, Gordo Revoltoso. Octavo, señor Seremi. Novena, Demachín. Décimo, la Cocoroca. Penúltimo, Yamaroto. Último, Lacambuza. Están en tierra derecha. A corta distancia, Sudberra. Mantiene la delantera, Correlato. Segundo, Sudberra. Tercero, Blue Romp. Cuarto, Face to Face. A cuatro cuerpos. En los 400, quinto, señor Seremi. En el sexto, por el centro, queda Chip de Bécur. Séptimo, Gordo Revoltoso. Octavo, Feliz Llegaré. Novena, abierta la Cocoroca. Sudberra al primer lugar. Van a enfrentar los últimos 200. Segundo, Correlato. Tercero, Face to Face. A cuatro cuerpos. Cuarto, señor Seremi. Quinto, Blue Romp. Pasa Chip de Bécur al cuarto lugar. Y gana muy fácil, Sudberra. Segundo, se ubicó Face to Face. Tercero, quedó Correlato. Cuarto, Chip de Bécur. Quinto, Blue Romp. Sexto, señor Seremi. Séptimo, la Cocoroca. Octavo, Gordo Revoltoso. Noveno, Feliz Llegaré. Décimo, loco mía. Últimos lugares para la Cambusa.